Últimos, Chaco, veo dos personas y digo ustedes dos póngase de pie y se pararon dos Y digo a usted lo veo y a usted no lo veo A la semana el que yo digo a usted no lo veo se murió Y el otro que yo digo a usted si lo veo seguió con vida Era una familia de gitanos Me tocaba ir predicar el aniversario de la iglesia Y había unos 30 gitanos esperándome Para indagarme por qué no les dije que se iba a morir el hombre Hermano querido Cuando vi la cantidad de gitanos que me estaba esperando No con flores, no con cara de bienvenido profeta del Señor Me acuerdo que la pastora y Juan dijo ahí está pastora te quiero hablar contigo Porque cuando Dios te quiere probar Él se encarga de sacar quien tiene que salir Y tratar contigo Me dijo el líder del clan me dijo ¿Por qué usted no dijo? ¿Por qué usted no dijo que el hombre se iba a morir? Y digo ¿Por qué Señor? Y Dios me dijo dile a él porque ellos creen en las maldiciones ¿Por qué ustedes creen en las maldiciones? Y si te hubiera dicho que él se iba a morir ¿Usted va a creer que le está maldiciendo? Tienes razón me dijo Otra pregunta ¿Por qué el buenito se murió y el malo está con vida? ¿Y por qué el buenito se murió y el malo está con vida? Y dije el bueno se murió porque ya está caminando Estaba caminando con Cristo Y el malo necesita cambiar de vida ¿Algo más? No, nada me dijo ¿Puede orar por nosotros? Si puedo orar por ustedes Hermano Cuando me largo a orar y vi El nivel de cosas que estaba orando Te confieso que dio un poco de Coraje No voy a decir miedo Coraje Es que hay momentos en la vida Que por hacer la voluntad de Dios Vas a estar expuesto a peligro Por hacer la voluntad de Dios Por hacer la voluntad de Dios